Ya tenemos con nosotros al entrevistado de hoy, el abogado Juan Raúl Willimán, docente a cargo de la asistencia legal gratuita que reciben las víctimas vulnerables por un convenio entre la Facultad de Derecho de la UDELAR y el Ministerio del Interior a solicitud de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, ASFAVIDE. Doctor Willimán, buenas tardes. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Todo en orden, todo en orden. Bueno, hoy se desayunaron con esta novedad del fin del comodato. ¿Y en qué oportunidad? Hablo del comodato que tiene la cartera, el Ministerio del Interior, para que allí funcione ASFAVIDE. Cuéntame tú en tus palabras en qué consiste y cómo lo tomaron. ¿Cuál fue la primera reacción? Bueno, en realidad, aparentemente, ASFAVIDE va a dar una conferencia de prensa a las 19 horas y lo explicará y el Ministerio del Interior ya dio la suya con las explicaciones correspondientes. En principio, para dejar a todos tranquilos, la asistencia no está en juego y parece que el Ministerio del Interior y ASFAVIDE ya concretaron una reunión. ¿Por qué te explico esto? Porque en realidad el convenio marco, el convenio marco que está totalmente vigente, involucra a ASFAVIDE, al Ministerio del Interior y a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El Ministerio del Interior pone partidas presupuestales para las horas docentes, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, los docentes, soy el docente a cargo, de hecho, y mis colaboradores, creo que todos conocen a Soledad Suárez y a otros colaboradores, y claramente ASFAVIDE tiene la obligación de llevar la administración adelante, o sea, recibe las consultas, las agendas y proporcionar local adecuado para que funcione como un lugar de asistencia a las víctimas, donde hay asistencia psicológica, social, además de la nuestra, y donde además lo utilizamos como salón de clase, con la importancia que tiene la extensión universitaria y la descentralización. Y bueno, aparentemente ASFAVIDE, porque es lo que me comunicaba la Presidenta, había recibido una notificación de que tenía que dejar el lugar en un plazo de 20 días, con lo cual se pusieron muy nerviosos con esa situación de un local que hace más de 10 años. Y que se va, la escuché a Graciela Barrera, Presidenta de ASFAVIDE, decía que cada vez que se vence se renovaba automáticamente. Claro, de forma automática se renovaba, y hace 10 años están ahí, junto con Mujeres de Negro, bueno, aparentemente eso ya está resuelto, ASFAVIDE lo comunicará, tiene una reunión prevista con el Ministerio del Interior ya para las próximas horas, para resolverlo, y obviamente ASFAVIDE lo que imagino explicará hoy en la conferencia de prensa es lo relativo a por qué la importancia para ellos del local y del trabajo con las víctimas. Porque creo que, en todo caso, el centro de la atención habría que ponerlo en esto, en los derechos de las víctimas. O sea, de entender a esto como una política pública, una política de Estado muy importante, de hecho hay un gabinete, que tengo la suerte de integrar, sobre todo el gabinete técnico, político obviamente, de víctimas y testigos, un gabinete que trabaja en políticas públicas para justamente mejorar la situación de las víctimas. Y de hecho, el nuevo Código del Proceso Penal vino a eso, a modificar la situación de las víctimas de delito, desde el punto de vista procesal penal, asegurar su participación en el proceso, su protección, sus garantías. Entonces creo que la idea es siempre evolucionar para ese lado, para la protección de las víctimas. Y en Montevideo este es el único consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, gratuito, que asiste a víctimas del delito, y que tiene casos realmente de magnitud y genera un trabajo muy importante. De hecho, no hay en el interior, hoy en el ministerio lo decían en la conferencia de prensa, de hecho este servicio no existe en el interior, por ende las víctimas de bajos recursos en el interior no tienen, de hecho, asistencia letrada gratuita. En Montevideo sí, y bueno, y el lugar, no solo en punto de vista simbólico, sino funcional, es muy importante. Juan Raúl, llama la atención la oportunidad de esta noticia, ¿no? Es decir, a 24 horas de saberse de la imputación de penadez y su prisión preventiva. Te escuché o te leí por ahí que hablabas de ser y parecer. Otros hablan de una venganza o vendetta. ¿Qué lectura haces tú? Bueno, yo creo que sí, que hay oportunidades, hay momentos. Creo que lo conveniente es lo que pasó ahora, ¿no? Una reunión con todas las partes, eso es lo más correcto. Evidentemente hubo una desinteligencia en quien envió esa comunicación a Favide en un momento tan especial y quien recibió esa comunicación, que son las autoridades de Favide, reaccionaron lógicamente como reaccionaron, ¿no? O sea, preocupados, llamándonos a todos los partícipes de este convenio. Y creo que sí, que seguramente hubiera sido oportuno otra forma o una forma más clara o más directa. Si esto implicaba seguro una reunión como la que se va a tener, por suerte ahora ya está fijada. Y creo que, bueno, es lo que va a decir Favide en ese sentido, ¿no? Porque Favide es una asociación civil que tiene un solo objetivo, que es la promoción de los derechos de las víctimas. Es básicamente para eso está, para promover y mejorar los canales. Favide tiene grandes éxitos como la ley que prevé la pensión para víctimas de delitos violentos y en realidad cubre a niños que quedan, por ejemplo, sin padres, sin madres. Tiene entre sus saberes también el convenio. Este convenio es producto de la asociación, o sea, de la sociedad civil organizada en definitiva. En realidad fue Favide el que golpeó las puertas de la Facultad de Derecho de Ordenar, el que golpeó las puertas del Ministerio del Interior y el que en definitiva generó este convenio. Entonces creo que es una asociación muy importante. Yo, la verdad, que he aprendido muchísimo con ellos, porque cuando vinieron a golpear las puertas de la Facultad de Derecho, yo también había realidades que no conocía y empecé a conocer a partir de esta asociación. Y además siempre me asombró cómo sus fundadores, Graciela Barrera, María Luisa Martínez, Daniela Amaro, habían hecho desde el dolor que fue perder a sus hijos en un crimen, en una rapiña, una herramienta tan valiosa de trabajo para que a otras personas no les tocara vivirlos, que les tocó vivir a ellos. Que es básicamente una situación de no acceso a la justicia. Eso es lo que le pasaba en el código anterior. No poder acceder ni siquiera a la información básica. Y hace años vienen trabajando en ese sentido y creo que son gente que merece un reconocimiento por ese trabajo. Yo lo admito desde el primer punto, desde que no fue a la Facultad de Derecho la que se le ocurrió esta idea. O sea, a la Facultad de Derecho la vinieron a buscar y respondió y estuvo a la altura de las circunstancias. Pero lo cierto es que tanto el Ministerio como la Facultad fueron convocados por Afavide, que hace muchos años estaba atrás de generar esta posibilidad. No sé si Juan Raúl conocerá, capaz que sí, capaz que no. Pero hace minutos renunciaron los abogados de penadeza a la causa. Están en camino allí a Florida para trasladarle la resolución. Estoy hablando de Francisco Quesada y de Javier Vega que han renunciado a la defensa de penadeza. Lo veía en un tuit del colega Eduardo Preve. Juan Raúl, dejando el tema del comodato que, a ver, cuesta creer semejante miopía, ¿no? Cuando estás pasando por el trauma, si sos una cartera, estás pasando por el trauma que debe digerir en este momento Heber y el Ministerio del Interior. Señor, todavía sumar este comodato a la institución que defiende a las víctimas es, por decirlo, menos torpe. Y me hago cargo, es una opinión. Ahora te pregunto, dejando el tema comodato, que bueno, ya hay una charla y puede llegar a solucionarse. Quiero tu reflexión a propósito de la imputación de penadez, pero sobre todo tú defendés a las víctimas. ¿Cómo la veíamos recién ahí en archivo a Soledad Suárez, que ha estado acompañando a Romina Celeste, la primera denunciante del caso? ¿Cómo reaccionaron ustedes como abogados? ¿Y cómo se sienten ellas? Supongo que han tenido algún diálogo con algunas de las víctimas. Sí, claro. Primero conformes, primero con una primera parte muy compleja que fue defender la reserva de la identidad, ¿no? Seguramente algunas víctimas no hubieran declarado si no hubieran declarado esa reserva. Era algo clave en su momento porque no teníamos otras medidas cautelares que nos asegurara o les pudiéramos decir a las víctimas que había una protección en ese sentido. Entonces, creo que siempre conformes porque nosotros nos comprometimos a luchar por esa reserva para que pudieran contar su verdad sin tener miedo a represalias o situaciones complejas. Eso era lo primero. Ahora bien, después con la audiencia mucho más conformes porque en definitiva se logró la formalización de la investigación, se hizo una imputación muy clara por parte de Fiscalía que trabajó muy bien. Había una plataforma fáctica, o sea, una descripción de hechos muy bien realizada con enunciados concretos, con las situaciones concretas por cada víctima. Había una enumeración de evidencias muy ordenada, más la prueba anticipada que ya había sido diligenciada y que no es evidencia, ya es prueba judicial y es muy importante. Y después con una exposición oral respecto de los riesgos procesales relativos a lo que tiene que ver con el posible entorpecimiento de la investigación y el riesgo de la seguridad de las víctimas, que la verdad que fue una exposición de Fiscalía brillante en ese sentido y es lo que llevó a que la jueza de Garantías tomara la decisión de adoptar la medida cautelar de más alta intensidad, como es la presión preventiva. O sea que, en principio, conforme a Marcos con el sistema, con el trabajo de la Fiscalía, con el trabajo del Poder Judicial, conforme con el sistema de Administración de Justicia, que, bueno, la gente podrá criticar, cuestionar, pero lo importante es que en los hechos funcionó, funciona, funciona muy bien, nos da garantías a todos y, en este caso, siendo tu pregunta, César, le da garantía a las víctimas que pasaron por esta situación y que tuvieron que denunciar esto y que no creo que sea una situación fácil. No lo es fácil para ninguna víctima poder comunicar y denunciar. Creo que en un caso de esta magnitud tan mediático y con tantas complejidades, mucho menos. Nadia. Juan Raúl, buenas tardes. ¿Sorprendieron las ramificaciones que fueron tomando el caso con respecto a esto del entorpecimiento de la causa y Carlos Taroco y los otros policías? ¿O era algo que ustedes ya especulaban de alguna forma? No, por supuesto que nos sorprendieron. Nosotros también, cuando escuchamos a Fiscalía, creo que todos quedamos sorprendidos porque la Fiscalía tenía información que nosotros fuimos conociendo realmente de a poco y, sí, supongo que... No creo que nadie que no esté en esa audiencia no quedara sorprendido con algunas de las afirmaciones de Fiscalía, porque simplemente si uno no sabe que eso está sucediendo no se lo puede imaginar. Uno puede entender que puede haber algún entorpecimiento de la investigación pero no se imagina cómo hasta que la Fiscalía lo plantea de forma muy clara tanto cuando nos da acceso a la carpeta y empezamos a ver lo que hay como cuando lo plantea oralmente en la propia audiencia. Juan Raúl, ¿cómo tomaste tú cuando... Me voy varios meses atrás. Es cierto que no tenían el diario del lunes pero las denuncias estaban. Cuando el Presidente de la República en primera instancia dice yo le creo a mi amigo, sería un mal amigo si no le creo a un amigo que conozco hace 30 años. Cuando el Ministro del Interior, Heber, va hasta el Parlamento también a apoyar a Penadez, a su amigo y dice, es él el que va a hacer un juicio una denuncia por difamación e injurias. ¿Cómo tomas tú que sos el defensor de las víctimas que dos gobernantes hayan tomado partido? Es cierto, sin saber estos 22 delitos por los que hoy está imputado pero sí estaban ya negro sobre blanco las denuncias de las víctimas. Sí, yo creo que... Lo que pasa es que, claro, hay que tener la formación a veces específica en materia de víctimas que nosotros ya hace muchos años traemos para entender que en realidad bueno, mucho más un representante nacional pero en general cualquier persona esto creo que aplica para todos llegar a entender la prudencia que hay que tener cuando hay una denuncia de este tipo y digo prudencia en los dos sentidos prudencia para no caerle a la víctima y descartar su relato y entender que eso no es verdad porque estaría uno anticipando algo que no sabe tiene que esperar la investigación y prudencia incluso para ya condenar a una persona que está siendo denunciada pero todavía uno no sabe porque tiene que esperar la investigación entonces, de hecho esto no es lo que sucede en la sociedad no es lo que sucede en las redes no es lo que sucede en la gente condena y absuelve sin esperar ningún resultado entonces, lo cierto es que son situaciones muy delicadas donde nosotros por lo menos que tenemos estas particias sabemos que hay que tomarlas con mucha prudencia la prudencia es suficiente como para no poder opinar porque a veces nosotros ni siquiera logramos opinar porque, repito, opinar ¿qué sería? viene una víctima plantea un hecho ¿qué hacemos? descartamos su versión le decimos que es mentira solo por no esperar la investigación o viceversa ya vamos a dar por entendido que la persona anunciada es responsable realmente si la investigación todavía no se echó adelante entonces, evidentemente que hay que tener experticia para manejar estas situaciones pero lo que indica en este caso el sentido común jurídico es que hay que esperar antes de opinar y no opinar en todo caso porque opinar puede ser y yo sé que es muy difícil esto y lo vuelvo a repetir esto es lo que pasa en la sociedad en las redes sociales pero opinar puede ser establecer una condena social mucho antes de que se investigue o desacreditar la versión de una víctima mucho antes de que se investigue y ambas seguro están mal ambas seguro están mal y hago una distinción o violentar el principio de inocencia cuando todavía no se fue investigado no sé si me explico César sí, sí, sí te explicas perfecto pero además hago una distinción una cosa es que lo condene antes de tiempo Juan de los Palotes en Twitter que tiene una foto del hombre araña y otra cosa es el presidente de la República o el ministro del Interior Daniela estoy de acuerdo con ti por eso arrancaba diciendo esto se aplica para todos mucho más si uno está en el ejercicio de una función pública y de qué función pública eso está clarísimo Juan Raúl yo quería preguntarte sobre la red de contención a las víctimas porque en este caso ayer Romina Celeste en desayunos informales contaba que cuando ella tuvo el incidente con los inspectores de tránsito empezó terapia y en la terapia empezó a encontrar algunas cosas como fue este hecho con Penadez a partir de ahí ella cuenta y dice bueno, cómo que no me va a conocer si yo tuve una historia y empieza a contar entonces las víctimas primero van a contar algo a tratar de buscar apoyo a algo que pasó hace tiempo que además es como una persona pública se meten en eso y todavía está lo que decían ahora recién con Checho todo el apoyo político y el otro tema es el uso por ejemplo indebido de una base de datos como la corte electoral o la aparición también de una estafa como fue la del director del CONCAR entonces cómo hacer para proteger a las víctimas con todo lo que significa hacer una denuncia con todo lo que es meterse con los temas de íntimos y con lo que eso genera en la subjetividad y en su intimidad y exponerse a lo que puedan decir con todo esto agrevado porque es una persona pública y con todo esto que pasó cómo proteger aparte de lo legal a las víctimas en un caso así bueno a partir del nuevo código del estatuto de las víctimas por suerte y te agradezco la pregunta hay todo una carga de protección e información que cae sobre la Fiscalía General de la Nación y por eso la Fiscalía General de la Nación tiene una unidad de víctimas y testigos que justamente está destinada a brindar este apoyo emocional psicológico y social obviamente no para toda la vida pero sí mientras dura el proceso penal porque sin esta contención seguramente muchas víctimas ni siquiera podían pasar por el proceso penal no solo en este caso sino en todos los casos esa competencia de la Fiscalía que genera la creación de esta unidad es fundamental y ese apoyo es fundamental más allá que después haya que hacer las diluaciones correspondientes porque cuando trabajamos con víctimas especialmente vulnerables las vulnerabilidades son previas y no se van a ir un día para el otro y obviamente después del proceso penal las derivaciones son necesarias para que el acompañamiento emocional continúe pero ya en otro ámbito no vinculado al proceso penal que ahí deja actuar la unidad de víctimas y testigos y hará las diluaciones correspondientes entonces creo que es importante saber que hoy el sistema funciona así y eso explica por qué hubo declaraciones anticipadas justamente protegiendo a las víctimas esa es la explicación el sistema está hecho para la protección de víctimas porque su estatuto implica este deber para la fiscalía de protección e información para con las víctimas y yo creo que el mensaje es bueno porque si en un caso de esta magnitud las personas pudieron denunciar y su denuncia tuvo trámite y efectivamente fueron protegidas eso significa que el sistema está respondiendo está a la altura de las circunstancias si lo fue con estas víctimas bueno podríamos tratar de pensar que lo debería hacer y lo podría hacer con todas lo cual no es poca cosa Juan Raúl ¿cómo va a seguir el caso de ahora en más? es decir Mauvecín y Penadez ya están imputados pero todavía no tienen sentencia todavía no hay condena es decir hasta el día de hoy son inocentes aunque se presume su culpabilidad ¿cómo sigue de ahora en más? ¿qué tiempo tiene la fiscal para demostrar la culpabilidad de ellos? ¿qué más puede suceder a partir de ahora? bueno César eso es como tú decís esto es el inicio del proceso porque en realidad la investigación no estaba formalizada hoy está formalizada eso implica que aparece un plazo ahora la investigación no puede ser eterna la investigación podrá durar hasta un año eventualmente obtener una prórroga y hasta dos años como pasó no sé por ejemplo la operación o sea claro pero también puede llevar seis meses yo creo que esta es una fiscalía que está trabajando muy firmemente está muy avanzada y entiendo que no sé si necesariamente va a requerir del año o de los dos años en principio pidió la medida cautelar por un plazo de seis meses o sea que son 180 días capaz que para esa fecha la fiscalía terminó de recolectar todas las evidencias necesarias para cambiar de etapa y pasar a la etapa de conocimiento ya a la etapa donde si no hay un abreviado que difícilmente lo haya o tal vez sí no lo sé en principio parece difícil sí pasar a la etapa de conocimiento donde pueda presentar la acusación fiscal pueda presentar las pruebas que tiene pasar esta etapa intermedia de control de acusación para ver la admisibilidad de la prueba y pasar a juicio oral pero claro yo creo que por algo pidió 180 días entiendo que esta investigación les va a llevar un tiempo y bueno esos 180 días tanto para la medida cautelar como para la investigación siempre pueden ser prorrogados en principio tiene un año antes de pasar a la siguiente etapa Antonio Maeso bien cortita porque leí en algún lado y vos como abogado capaz que me lo podés decir es que en el caso Penadez esta situación de que tenga que ir preso está sustanciada en un artículo nuevo de la LUC que si no hubiera estado él podría tener prisión domiciliaria ¿es así? no no eso no ese concepto no es correcto el concepto correcto es que en determinados delitos el legislador eso sí es cierto le impuso a la fiscalía la obligación de pedir la prisión preventiva es decir no dio dice deberá solicitar la prisión preventiva y hizo algo que es técnicamente equivocado que es también dice que los riesgos procesales se presumirán lo cual tampoco es correcto y ningún juez va a aceptar una prisión preventiva presumiendo riesgos por eso dije que la fiscalía tiene un excelente trabajo identificando uno a uno los riesgos procesales a los que hacía referencia y que justificaban la medida cautelar ¿por qué? porque si la fiscalía solo dijera con la razón del artrillero pido la prisión preventiva porque me la pide el código y no justifica nada y después no se lo va a dar porque no encuentra justificación de existencia de riesgos procesales que justifican una medida cautelar mucho más de santidad por ende la fiscalía sí está obligada a pedirla pero cuando la fiscalía está en esa situación las fiscalías todas las fiscalías responsablemente intentan justificar los riesgos de hecho yo decía a veces cuando uno ve una fiscalía que no justifica el riesgo procesal no le alcanza con decir la frase genética hay riesgo de entorpecimiento de la investigación porque está vacía de contenido en el caso concreto hay que indicar claramente a qué refiere el riesgo de entorpecimiento pasó esto pasó esto pasó esto y tengo estas evidencias o sea si no es prejuzgar claro y si no es fijar la prisión preventiva poco menos que a priori y cambiarle la naturaleza porque lo que se busca en el sistema acusatorio es que la prisión preventiva sea de última ratio sea la última de las opciones y esté justificada en razones cautelares si no es volvemos al sistema anterior donde lo que hacemos es adelantar la pena donde antes era un tema de guarimos de pena se procesaba con prisión y básicamente ese es el tiempo de reclusión que tenía después eventualmente obtenía una libertad conseguía una escarcelación y después una libertad condicional o anticipada y ahí quedaba para terminar Juan Andrés Juan Raúl y te cambio de tema absolutamente en qué esta operación Océano cuáles son los plazos que restan porque va para largo van tres años estamos en una etapa intermedia que se ha hecho muy compleja porque bueno la fiscalía terminó su investigación dedujo bueno ya sabemos que hubo nueve abreviados si no me acuerdo mal hubo como once archivos y sobreseguimientos en total y hay unas once personas que la fiscalía dijo que no era una situación de abreviado y que iba a ir a juicio real y público dedujo acusación se contestó la acusación se demoró porque hubo una inconstitucionalidad que presentaron la defensa de los imputados pero ahora estamos en plena audiencia de control de la acusación estamos en esta etapa intermedia donde estamos discutiendo qué pruebas van a ser admitidas si van a ingresar a juicio real y público esa es la realidad la realidad es que es una audiencia muy compleja porque al discutir una a una las antes evidencias hoy pruebas que va a diligenciarse en juicio es un debate largo ustedes saben que hay con once imputados hay obviamente once defensas que litigan y están obviamente discutiendo medio por medio y ofreció prueba la fiscalía ya se discutió eso más allá de determinadas apelaciones que están ya se discutió la prueba de fiscalía la defensa de las víctimas ofreció prueba y ya se discutió claramente la prueba de la defensa de la víctima cuál ingresaba y cuál quedaba fuera alguna apelación como siempre y hoy en día se está discutiendo la prueba ofrecida por la defensa de los imputados y en eso estamos por supuesto que creo que esto termina antes del fin de año pero claramente el juicio oral y público es después de esta etapa así que yo ya lo imagino para el 2024 muy bien doctor Juan Raúl Williman del consultorio jurídico litigio estratégico se llama ¿no? no este es el consultorio jurídico de asistencia penal de asistencia a las víctimas del delito en convenio ya que estamos entre Afavide Afavide y el Ministerio del Interior y el derecho de lo demás bueno y esperemos que se resuelva de buen modo y no se corte el comodato para que allí funcione gracias Juan Raúl